Gritos, toda la noche, el vecino y un cuerno. Gritos, toda la noche, el vecino y un cuerno. Por el camino de tierra, por el camino de tierra, te vas, te vas. Por el camino de tierra, por el camino de tierra, te vas, te vas. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Se han ido, mi amigo, y no volverán. Se han ido, mi amigo, y no volverán. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Se han ido, mi amigo, y no volverán. Se han ido, mi amigo, y no volverán. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Se han ido, mi amigo, y no volverán. Gradaos. Un buen chito